Con una mezcla de atletas debutantes en la práctica del Parabas Bindum y otros con experiencias y resultados en eventos múltiples del área, se preparan los atletas que representarán a Cienfuegos en el Campeonato Nacional de Parabas Bindum a efectuarse del 1º al 5 de noviembre próximo en la ciudad de Manzanillo, provincia de Granma. Primero por la pandemia y después por las limitaciones de recursos desde el 2018, en que los parababintonistas cienfuegos se coronaron campeones nacionales, no se efectúa el Campeonato Nacional de Parabas Bindum. En la nómina del equipo de Parabas Bindum de la Perla del Sur aparecen figuras experimentadas como Rolando Bello y Laura Llanes. La fusión entre los experimentados y noveles, además de sus expectativas, comentan atletas y entrenadores. Estamos entrenando golpeo a los laterales y golpeo en el net, esta semana, para la semana que viene trazar el golpeo atrás. Y nada, la preparación es súper bien. Empezamos un poco tarde, pero todo bien. Bueno, nosotros estamos entrenando físicamente golpeo a los laterales, a fondo, en el net, poner bien el volante en cancha. Pero por lo menos a Roli yo lo noto como un jugador bueno porque él le ha enseñado a todo el mundo aquí al golpeo. Por lo menos a mí me ha enseñado bastante. Bueno, nosotros es un motivador que Roli esté con nosotros porque tenemos un ejemplo a seguir y él nos ayuda bastante, nos pilla. Y es un buen ejemplo para nosotros. Bueno, el retorno ha sido bastante fructífero porque se han incorporado nuevos atletas y hemos tenido que poco a poco ir insertándolos, enseñándolos, a que sigan mejorando cada día y tengan una motivación constante. Nos hemos preparado para el campeonato, nos estamos preparando técnicamente y físicamente bien. Llevamos, pensé, trabajando. Y se están viendo los resultados poco a poco según las medidas que hemos obtenido. El objetivo fundamental es alcanzar el primer lugar, revalerar el primer lugar del último nacional que se efectuó en el año 2018. Hace varios años que no se efectuó un campeonato. Tenemos varias fortalezas, tenemos dos atletas de bien internacional que participaron recientemente en Chile, los Juegos Parapanamericanos, que son medallistas, la atleta Laura Ayane y la atleta Rolando Huellos. Y bueno, otros atletas de experiencia que llevan varios años en el deporte como Jani Pompa y Eniel Pérez. De tal manera, se preparan los parababintonistas y enfueros que después de seis años sin confrontaciones de su nivel, optan por preservar el primer lugar que ostentan. Deportivas Primitivo González, Notizur.